Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Empezamos hoy, en este septiembre de 2018, un nuevo curso. Y quisiéramos, José Luis y yo, renovar el blog una vez más y crear espacios nuevos con un estilo mejor, con un estilo más innovador, con un estilo más creativo. Y también les pedimos a ustedes, a todos, que nos ayuden en esta tarea y nos den sus opiniones a través de los comentarios en el blog. Los comentarios, como ya he dicho muchas veces, son muy importantes, porque es un poco la respuesta que ustedes nos ofrecen a aquello que nosotros les decimos. Y es importante para que haya esa interacción. No es una tontería. Yo les ruego que hagan sus comentarios como ustedes crean, dándonos opiniones, sus ideas, etc. Nosotros se lo agradeceremos siempre. Y yo procuraré contestar siempre a todos los comentarios. Unas veces puedo rápidamente y otras veces no, pero siempre contesto a todos los comentarios. Más pronto o más tarde contesto a todos. En este nuevo curso me he propuesto crear un canal exclusivo de psicología del ser. La psicología del ser, del ser, en la psicología que yo he creado después de muchos años de avatar, de avatares, dentro de la psicología y después de haber visto a muchos pacientes, a cientos y cientos de pacientes, desde hace 40 años. Por tanto, no es una psicología improvisada. Es una psicología que surge de la experiencia, que surge de la reflexión, se surge de la esperanza y la desesperanza, que surge de momentos buenos y malos, que surge de ese quehacer diario vivo, dinámico, a veces yo diría con una gran esperanza, pero otras veces con una carga profunda de decepción, también de momentos de no saber qué hacer, momentos en los que la duda te acomete. Es fruto de toda esa dinámica. Por tanto, es una psicología viva, no es una psicología teórica, sino que es en tanto en cuanto tiene teoría. Esa teoría es fruto de toda esa experiencia, de todo ese trajín de todos esos 40 años. en la clínica y en la relación con mis pacientes. Yo quiero dar las gracias a todos mis pacientes porque he aprendido de ellos un montón de cosas y sigo aprendiendo. Por tanto, a todos ellos, los de ahora, los del principio, los del medio, los de mañana, muchas gracias a todos porque me habéis ayudado a conocer y a entender tantas cosas de vosotros y de mí mismo y del ser humano. Y justamente por eso creamos este canal de psicología del ser para que ustedes vean qué es en realidad la psicología del ser. Yo procedo de una formación psicoanalítica, pero con el tiempo he creado una psicología propia, una psicología que no es fruto de así, de una especie de arrogancia, de voy a crear algo nuevo para hacerme ver, para destacar más. No. Es el fruto de, yo diría, de las tripas y del corazón. Es decir, del esfuerzo, de la reflexión, de la esperanza, de la desesperanza, es fruto de todo eso. Y por tanto, creo que es bueno ofrecerles a ustedes esa psicología para que ustedes la piensen y vean en qué le puedo ayudar y en qué puedo tener razón y en qué no. Al fin y al cabo, sus críticas siempre serán para mí muy útiles. Mire, esta misma mañana leía en el periódico el debate que hay dentro de la Iglesia católica, apostólica, romana, sobre sobre la postura del Papa Francisco y leía la división enorme que hay entre las posturas, una postura muy ultraconservadora tipo Donald Trump y otra postura más de renovación encarnada por el Papa Francisco. Esta lucha, esta batalla que hay en este momento dentro de la Iglesia no es una batalla cualquiera, es la batalla que siempre hay en el ser humano y esta no es una batalla cruenta aparentemente pero ha habido a lo largo de la historia muchas batallas cruentas, muchas batallas donde han muerto miles y miles de personas. Recuerden ustedes el asedio que se hizo a Rusia por Gible donde murieron cientos de miles de personas en aquellas batallas que hubieron. Podríamos hablar de tantos y tantas batallas que han habido a lo largo de los siglos, de tanta y tanta guerra, violencia, desesperación, humillación, etc. El ser humano es un ser humano que tiene varias vertientes. No es un ser humano que puede decantarse hacia el bien o hacia el mal, hacia la esperanza o hacia la desesperanza. Es un ser humano ambivalente que tiene esa ambivalencia de poder elegir, de poder definir, de poder ir para acá o para allá y por tanto tenemos la obligación desde la psicología de ofrecer una reflexión sobre todo esto para darle al mundo ideas útiles para definir y concretar los caminos que debemos seguir en esta ruta de la vida. Por tanto, la psicología del ser pretende eso. El ser humano evolucionó desde los animales inferiores. El ser humano dio un salto, dejó el paraíso animal y se adentró en un territorio desconocido, el territorio del ser humano. Y ese territorio no es un territorio preestablecido, es un territorio que nosotros definimos, construimos cada día con nuestro pensamiento, con nuestra acción, con nuestra economía, con nuestra política, con nuestra religión, con nuestras creaciones. La psicología del ser pretende hacer para ustedes una reflexión profunda sobre todo esto. La psicología del ser no sea trinchera en la clínica, como hace poco en un vídeo que yo, y que está en el blog, y que hacíamos aquí un grupo de personas, había un colega mío que decía que no, que la psicología tiene, el psicoanálisis tiene que estar dentro de la clínica y no fuera. Esa no es mi posición, mi posición es que la psicología, el psicoanálisis tiene que salir ahí fuera, tiene que salir a la calle, tiene que entrar dentro de la política, la economía, la religión, porque la salud mental no es una cosa de la clínica, es una cosa de la sociedad, de la cultura, del ámbito económico, político, religioso, de todos los ámbitos. Por tanto, yo no soy un psicólogo que me atrinchere dentro de la clínica, sino que salgo fuera de la calle y mejoro el tipo hay en esa lucha y en ese debate entre posturas diferentes. Yo tengo mi postura y la tengo por algo y la defiendo con uñas y dientes. Sí, señor, pero al mismo tiempo que la defiendo con uñas y dientes estoy dispuesto a escuchar al diálogo auténtico, verdadero, a escuchar a quien sea, a todo aquel que tenga que decir algo y que no sea puramente un imbécil porque si ya alguien empieza como le diría yo con una postura de arrogancia absoluta no se puede esperar nada de él. Por tanto, esa es la postura de la psicología del ser. Esa es mi postura. Esa es la postura de este blog. Este blog, este blog nace de toda esa lucha que yo he mantenido a lo largo de mi vida. Una lucha tremenda, una lucha donde yo he tenido que construirme como ser humano porque yo no he sido así siempre. Yo procedo de un origen milde, muy humilde donde no había donde la mayoría de la gente analfabeta y por tanto yo tuve que emerger de esa posición poco a poco en la vida para hacerme, para construirme como ser humano y como psicólogo. Y por tanto, esa es mi historia. La psicología del ser va a ofrecerle a ustedes una reflexión capítulo por capítulo a partir de ahora, a partir de ese canal de psicología del ser. Un capítulo donde les iré hablando cada mes de un tema diferente, concreto, específico, hecho con honradez, con profundidad, con apertura de vidas dentro de esa batalla de la vida. Escuchando y aprendiendo siempre todos los días de mis pacientes y escuchándole con una atención total para captar hasta los momentos más, digamos, menos perceptibles de aquello que está en el alma de los seres humanos. Eso es lo que yo quiero llevarles a ustedes. El mundo, el mundo es una batalla, el mundo no es una balsa de aceite, el mundo no es un océano en calma, el mundo es una batalla cada día, es una batalla terrible, donde hay guerras, hay destrucciones, donde cada ser humano se define, se define, hay muchos que se define y dicen, bueno, yo tengo que vivir la vida, no quiero cargar con ningún problema, es decir, no quiero plantearme nada, sino vivir lo mejor posible y meterme en mi burbuja y olvidarme de todo. ¿Eh? No, no hemos nacido para eso, hemos nacido para adentrarnos en esa lucha y en esa lucha tener una ética que construya este mundo, un mundo de libertad, un mundo de solidaridad, un mundo de justicia, un mundo donde no haya gente que se muera y al mismo tiempo otros sean inmensamente ricos, un mundo donde unos no tengan ni un medicamento para un simple dolor de cabeza y otros tengan medicamentos carísimos para todo tipo de enfermedad y hospitales maravillosos donde son perfectamente atendidos. Nosotros queremos entrar en esa lucha y en esa lucha yo me defino y me defino en una posición. no soy neutral. La psicología del ser no es neutral. Por tanto, eso lo van a notar ustedes en los vídeos. Yo tengo muchas cosas en común con el psicoanálisis pero hay una cosa, hay una cosa fundamental con la que no estoy de acuerdo. Freud parte de la pulsión, del impulso, si ese impulso somático luego Freud lo mentaliza, lo secundariza. Yo no parto de él. Yo parto del ser. ¿Qué es el ser? El ser es una especie de estructura viva y dinámica densa, profunda, amplia que hay dentro de cada uno de nosotros y esa estructura es a partir de esa estructura yo quiero construir una psicología con alma, con alma y entiendo por alma todo esto, no entiendo aquella definición de alma de la Edad Media sino una definición de alma moderna, la capacidad de amar, la capacidad de crear, la capacidad de ser, la capacidad de elegir, la capacidad de comprometernos, la capacidad de construirnos, eso es el alma humana, eso es el alma y ese alma humana está presente en niño desde que nace, yo quiero explicarles a ustedes con pelos y señales así de claro esa psicología y ustedes tendrán la palabra, siempre tendrán la palabra, yo les diré una serie y ustedes pensarán, elegirán, dirán, este señor tiene razón o no tiene razón, esa es su elección, como yo he hecho la mía, ustedes tendrán que hacer la suya porque no se olviden y se lo digo a cualquier psicólogo que es psicoanalista, cuando uno se decide por la verdad, cuando uno se decide por la verdad por encima de todo, por encima de todo, ahí ya no hay medias tintas, ahí ya no hay falsos compromisos, o se define uno por la luz o por la cinebra, es verdad que la luz es un horizonte lejano, pero hay que caminar hacia ahí, hay que caminar hacia esa utopía, la utopía es al fin y al cabo un punto lejano al que tendemos, pero que tenemos que tener claro cuál es nuestra utopía, ¿eh? entonces, yo diría a los psicólogos, a los psicoanalistas, a todos aquellos que se deciden en la psicología, que no podemos convertir el ser humano en algo funcional, en algo instrumental, en algo reducido a simples respuestas de los estímulos, que no podemos tampoco hacer el ser humano una especie de pieza de átomo de un sistema que lo lleva de acá para allá y que lo mueve para acá y para allá, no, el ser humano no es eso, el ser humano es verdad, es víctima de muchas cosas que nosotros mismos creamos, con una responsabilidad muy diferente, porque hay algunos que tienen mucha más responsabilidad dentro de la creación de las estructuras de este mundo, este mundo no tiene una organización que sea definitiva, eso que algunos nos quieren hacer creer que la organización de este mundo es la esencia de las organizaciones, no, el ser humano puede cambiar las organizaciones, las organizaciones, la organización que tenemos ahora mismo es una, pero pueden haber otras muy diferentes, tenemos la obligación de hacer re-evolucionar, re-evolucionar, volver a evolucionar, tenemos la obligación de volver a evolucionar, a hacer evolucionar esta organización, esta estructura hacia algo mejor, hacia algo que construya un ser humano más libre, más digno, más justo, más solidario, más igual, que no haya diferencias tan abismales. Bueno amigos, pues esto es lo que quiero ofrecerles a partir de ahora, dentro del capítulo, dentro de ese canal de psicología, hasta ahora lo he hecho, pero ahora lo voy a hacer de una forma más sistemática, capítulo por capítulo, para que ustedes reflexionen, se enteren de cuál es esta posición, y pueda ayudarle a avanzar en su vida. Muchas gracias, empezamos un nuevo curso, lleno de esperanza, lleno de ilusión, espero que ustedes también en su corazón tengan esa ilusión y esa esperanza. hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!